Dentro del segmento de la comunidad veremos algunos temas interesantes en qué pasa con Hace pocos días se celebraron los 100 años de servicio del Hotel Savoy Inn en Quito. El evento se llevó a cabo en la sala de fiestas del mencionado local, donde diferentes personalidades y fieles huéspedes acompañaron a la señora Aida Lemarí de Watson, actual propietaria del prestigioso y centenario hotel. Escuchemos a sus invitados, quienes dedicaron unas palabras de agradecimiento al fallecido Pablo Gabriel Lemarí, padre de Aida. Lemarí Baruj dejó a sus hijos el legado del trabajo y el ejemplo del altruismo. En el marco del aniversario, Elena Váscones presentó el libro El Hotel Savoy, 100 años al servicio del Ecuador y del mundo, momento que aprovechó para dedicar unas palabras a la agradecida y conmovida dueña. El legado de responsabilidades lo tiene doña Aida Lemarí de Watson, quien hoy ostenta la corona de platina. La corona tachoneada de piedras preciosas, Lemarí Badúi de la Torre y Watson. Entre ellas sobresalen gemas magníficas, con estrellos luminosos de diferentes fascinaciones. Seguidamente y como parte de la conmemoración, se entregaron varios reconocimientos al renombrado hotel, así también al trabajo y esfuerzo que ha realizado Aida de Watson, quien explica lo que ha significado conducir el hotel desde que su padre lo fundó hasta el presente. Nosotros nacimos hoteleras y moriremos hoteleras, entonces mi padre nos inculcó desde un principio amar el trabajo y hacer perseverantes, y eso es lo que hemos hecho, trabajar porque en un hotel no hay días festivos, no hay domingos, no hay nada. ¿Y las fiestas son cuando más trabajan? Sí, las fiestas son lo que más se trabaja y esperamos más turistas que visiten nuestro quito. Además confiesa su amor por la pintura y cómo logró compaginar esta pasión y el trabajo en el Saboyín. El primer amor de mi vida es la pintura y luego el hotel, porque el mejor profesor para mí en la pintura es la naturaleza, y la naturaleza nos brinda todo lo que un profesor no lo puede hacer, no lo puede hacer, colores, nubes, montañas, mares, árboles, y todo, todo lo que Dios nos ha dado está en la naturaleza. Entonces yo hablo con ella y ella me ayuda en todo. Para ella fue muy difícil escoger un recuerdo especial de entre tantos que vienen a su mente, pero logra revivir y relatar con mucha alegría el momento en el que decidió mudar el hotel del centro de Quito a su ubicación actual. Como hotel era mudarnos del centro, que era el sitio más privilegiado de Quito, mudarnos acá que era un monte. Solo existía la plaza de toros, el de Tucán y nosotros, y el aeropuerto. Entonces todo este lugar era jardines del Inca, cultivaban claveles, legumbres, y bueno, fuimos muy valientes. A mí me decían que soy una necia y todo, pero yo vi aquí el futuro y por eso nos vinimos a el Quito. Cerremos nuestro segmento de la comunidad dando el poema que dedica Elena Váscones a los cuadros de Aida de Watson. Y el sol, agotado de tanto placer, se deja caer vigoroso a la par, dejando a su paso aureolas de triunfos de todo color.